En esta entrevista estaremos hablando sobre criptoarte desde el punto de vista de un diseñador gráfico, artista también, convertido a criptoartista. ¿Qué es esto del criptoarte? ¿Qué es esto de los NFTs, los Non-Fungible Token o Token no fungibles? ¿Se puede vivir del criptoarte? Es un nuevo mercado, es una burbuja como aquella burbuja de internet de los años finales de los 90, principios del 2000. Coleccionismo artístico, pura especulación, de esto y otras cosas vamos a estar hablando con Cibit, un gran amigo de Blanca además y que ya lleva bastante tiempo, bastante tiempo entre comillas porque es algo bastante reciente, pero casi casi desde el principio experimentando con esto de los NFTs. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Oscar Cibit. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Master, ¿cómo va eso? ¿Todo bien? Bien. Bueno, bueno, ahí vemos que estás en el taller. Exacto, sí, sí, aquí pinto, aquí trabajo. Está bien, porque no haces solamente digital, también haces sobre artística, ¿no? O sea, me refiero a lienzo y papel y mancharse las manos. Pintar, dibujar, trabajar con la tablet. El tema es que en 2020 llega la pandemia y como casi todos creo, nos quedamos casi sin trabajo. Los proyectos acabaron, se pararon, todo el mundo dijo, hey, hasta que no acabe esto de la pandemia no seguimos, ¿vale? Y entonces yo me quedé como muy parado y tal y un amigo que hacía poco que había empezado, a través de unos amigos de Berlín suyos, le explicó cómo hacerlo y conocí Rarible, la Biblia. Empecé a publicar mis esbozos, mis cosas de aquí. Yo había escuchado cosas antes de entrar, de saber cómo funcionaba. Había escuchado cosas y lo de cripto me asustaba. He pensado, uy, esto será como algo secreto, como algo que tienes que hacer algo. Es como la deep web, que todo el mundo piensa que es algo malo, hasta que entras y tal. Bueno, pues eso. A ver, vamos a explicar para los que no estén muy entendidos en el tema, qué es esto del cripto arte, qué es esto de los NFTs y la relación que tiene con las criptomonedas y el blockchain o la cadena de bloques, ¿no? Hay una relación muy, muy directa con las criptomonedas. ¿Cómo podrías definir qué es un NFT? Primero, porque es verdad que se habla mucho, sobre todo en la tele, cuando salió todo esto, hablaban de los NFTs muy relacionados al tema artístico y de hecho mucha gente habla de NFTs relacionándolo de forma directa con piezas audiovisuales o piezas gráficas o arte gráfico, vamos a llamarlo así de alguna manera. Pero NFTs va mucho más allá, ¿no? También relacionado con los juegos, el metaverso. Un NFT al final es un activo digital, puede ser una imagen, un vídeo, una canción, un elemento para jugar a juegos, un wearable para entrar en el metaverso y tener una camiseta con un diseño de un artista, ¿sabes? Pueden ser mil cosas. Al final no deja de ser como un contrato digital que es único, ¿no? Que tiene unas características, que puede ser una imagen, puede ser un ítem, cualquier cosa así, claro. Porque claro, ahí está también la controversia, ¿no? Que mucha gente dice, ¿por qué? Y es algo que a mí me costó entender al principio, ¿por qué una persona se puede gastar, que se los han gastado sus 20.000, sus 30.000, sus 50.000, sus 100.000 euros, dólares en una pieza, cuando tú haces botón derecho a descargar y ya lo tienes gratis en tu ordenador? Sí, claro. Eso es complicado de entenderlo. Yo creo que en el momento que tú entiendes que el arte tiene valor en sí, copiar un archivo o hacer una captura de pantalla no tiene sentido porque no reconoces al autor. Yo creo que el paradigma ahora tiene que ser que reconozcamos el trabajo de los creadores, de los artistas, y que habrá la forma de reconocerlo, es coleccionando esas piezas digitales. Vale, porque ya no se trata, por ejemplo, que lo compro para tenerlo en el comedor de mi casa, en una pantalla ahí donde vayan cambiando los archivos digitales. Tú puedes comprarte a un monitor, ya los hacen especiales para tener tus piezas de escrito arte y conectarlo, y tú, cuando quieres, lo conectas y tienes ahí tus obras en casa. Pero antes también, por ejemplo, la gente que conocía mucho arte, tampoco le cabía todo el arte. No, claro. Es como, bueno, sí, es físico, está bien, pero que al final para disfrutarlo, y saber que tú tienes una pieza que es única, que tienes el certificado de autenticidad y todo eso, lo puedes disfrutar de muchas formas. Porque, ¿qué porcentaje crees que hay entre comprar arte porque te mola, no? Porque no sé si es a un determinado artista, por ejemplo, o te gusta la obra, o te gusta un tipo de obra y vas adquiriendo piezas como quien compra arte en una galería, por ejemplo. ¿Qué porcentaje hay de gente que lo hace por el valor que le da el arte o el que lo hace por pura especulación? Porque ahora lo hablaremos, pero también hay un negocio detrás de la compra y venta de criptoarte. No sé el porcentaje. El tema sí que es cierto que hay gente que compra arte por la satisfacción de poseer esa obra digital o física, pero en este caso a la obra digital, tener sus galerías en el metaverso, sus galerías online, y eso ya para ellos es bastante satisfacción. Hay otra gente que evidentemente sabe que si es inteligente, sigue el mundo del criptoarte, puede comprar piezas de autores que se van a revalorizar y que en un tiempo puede ser que las puedan conservar o que las puedan vender y ganar dinero. Es un negocio como el del mercado del arte clásico, que también funciona más o menos igual. La gente sabe, si estudias cómo funciona el arte, el mercado, sabes qué artistas pueden dar un valor extra para el que te interesa tener por satisfacción propia de coleccionar. Sí, porque de hecho en el criptoarte no funciona igual que en el arte convencional. O sea, me refiero a que tú vas a una galería, compras una pieza, pasa a ser tuya, un cuadro por ejemplo, es tuyo y yo lo vendo, se lo vendo a alguien y ese alguien pues me paga un dinero y ya está. En criptoarte no es así. O sea, sí es así, pero no. Hay una parte más, ¿no? Esto de las... Lo bueno que tiene el criptoarte, pienso que al ser un archivo, un activo digital que funciona con tecnología blockchain, en todo momento tú puedes hacer un seguimiento de una obra, tienes toda la información de quién lo ha comprado, dónde, por cuánto lo ha comprado, si lo vende, sabes a quién lo vende, el que lo compra en ese segundo mercado sabe cuál es el valor inicial, cuándo se creó, quién es el artista, etcétera, etcétera. En muchos casos también, depende del contrato, pero en general casi todo ya, el artista tiene unos royalties que después en las siguientes ventas de los archivos, él sigue recibiendo una parte de las ventas, que eso es súper interesante y tal, que antes no pasaba bien en el mercado del arte clásico. Claro, o sea, que tú vendes una obra, tú vendes una obra y si la persona que te lo compró la vende y luego esa otra persona la vuelve a vender y así sucesivamente, pues vas recibiendo comisiones de esas ventas. Lo más habitual es un 10%. Vale. Es decir, que si yo vendo algo por 10 y ese comprador al cabo de un tiempo lo vende por 100, yo me llevo 10 más. Gracias. Si el siguiente lo vende por 1000, me llevo 100, sabes, una cosa así. Pues está bien, ¿no? Porque al final el autor sigue recibiendo royalties de la obra que ha creado. Lo que siempre me habían dicho artistas que vendían pieza, obra física, es que ellos una vez venden al primer comprador, la obra ya se olvidan casi, no saben qué pasa con esa obra. Hay que dar la vuelta al mundo y no saben dónde está y dónde va a parar, ¿sabes? Y entonces la parte buena, una de las partes buenas del blockchain es esto, que si todo está visible y transparente. Vale, porque ahora que me hablas de las billeteras, de las wallets, ¿cómo funciona esto? O sea, yo subo una obra, subo una obra y ya está, y luego ¿cómo me la pagan? Tú tienes que tener, bueno, sabes, hay varios protocolos, varias redes, Ethereum, Tezos, Neart, Polkadot tiene la suya, Solana tiene otra. Entonces, cada protocolo tiene sus wallets, ¿no? Sus carteras, tú tienes que crear una cuenta. Vale. Y a partir de ahí, entonces, esa cuenta es como tu usuario. Vale, te creas una wallet de Metamask, por ejemplo. Exacto, entonces tú a partir de ahí, pues ya entrar en las plataformas como Rarible, SuperRare, Normal y tal, y entonces ahí crearte un perfil de artista y crear. Vale, paso uno. Me pillo una wallet, Metamask, por ejemplo, que creo que es la más extendida, hay varias, pero esa es la más extendida. Y compatible creo que con casi todos los markets de criptoarte, ¿no? Bueno, los que trabajan con Ethereum, sí. Y luego pillar Ethereum, claro, tienes que comprar. Sí, un poquito, por lo menos, sí. Para el famoso gas. Depende de la época y tal, el gas era más caro o más barato publicar. Ahora está bastante bien, ha bajado bastante el precio por las transacciones. Ya. Es bastante asequible. Yo creo que con el tiempo todo se asentará un poco. Ya. Cada cosa tendrá su sitio, las piezas de arte tendrán sus plataformas, las piezas de fotografía, los tokens que sean plataformas de fotografía, también tendrán su espacio, su público. Los coleccionables, como esto que decíamos también, los bullet tapes, los criptopunks y todo esto, serán también, tendrán su mundo y su público aparte. Y yo creo que se ordenará un poco. Ahora está como todo mezclado y tú estás buscando quizá algo de arte abstracto y tienes que estar rebuscando entre millones de avatares y de personajes y de cartoons que no te interesan, ¿no? En plan... Ahora cuesta un poco porque es que hay muchísimas colecciones nuevas y todo el mundo quiere hacer lo suyo, es normal, pero yo creo que con el tiempo se pondrá cada cosa en su sitio. Sí, yo creo que más que formas, yo creo que son conceptos, ¿no? Que el creador hace, ¿no? Tú puedes crear una colección de personajes para que la gente, como antes existían las colecciones de cartas de jugadores de fútbol, bueno, que siguen existiendo, de jugadores de fútbol, de básquet, etcétera, etcétera. Y por otra parte, un artista que cree, que quiere crear obras únicas o de series cortas con otro tipo de interés, con un concepto diferente, como sería el mismo. Todo el mundo publica... Entonces, para que tu obra llegue al comprador, digamos, tú tienes que trabajar un poco en eso. No llega solo. Hace dos años posiblemente era más fácil porque había muchos menos creadores y entonces tu obra podía destacar. Con el tiempo esto casi es imposible. Hay que meterle marketing ahí a punta pala. Tener visibilidad en la página, en cualquiera de estos marketplaces es complicado porque hay mucha producción. Entonces, tú tienes que trabajarlo por otros lados, compartir en Twitter, Instagram, hacer un poco de promoción, ¿sabes? En plan, o tener una comunidad de seguidores o de gente que le interese tu obra y que tú puedas ir informándoles de, oh, estoy trabajando en una pieza nueva, saldrá el viernes, ¿no? Por ejemplo, y creando un poquito de Caliú para que la gente diga, mira, pues, David va a hacer una, está trabajando una obra y la publica el viernes, pues, estará atento, ¿no? Es como... O sea, tienes que crearte tu comunidad o ser una persona famosa, en plan, un artista famoso que en cierta manera tiene sus followers, sus fans. Sí, a ver, yo creo que la gente tiene seguidores y fans si lo que hace está bien, ¿sabes? En plan, si tiene un carácter, si lo que hace es interesante, si tiene un lenguaje propio de gráfico o visual, ¿sabes? Entonces, esto hace que la gente pueda esperar más de ti, también, pueda esperar que quiera ver más cosas de ti. Entonces, tienes que trabajarte un poco. El mercado del arte tradicional, ¿no? Quizá antes los artistas era como, bueno, ya tenían cierto nivel de... Bueno, ellos tenían su galería, su tratante, ¿no? Que les movía la obra y las llevaba a mercados, a ferias, etc. Ahora, este trabajo lo tenemos que hacer nosotros como artistas. Claro. Hacer de galería y de artista a la vez. Pero bueno, que también está muy bien porque yo creo que es como controlar un poco más tu carrera, ¿no? Bueno, te conviertes en autor y marchante, ¿no? Claro, tú te tienes que... Te puedes equivocar porque estás aprendiendo también a cómo mover y cómo vender. A mí no me gusta vender, es una cosa que después me gusta muchas veces. De cómo intentar convencer a alguien de que se interese por tus obras. Pero bueno, al final también es una forma que tú tienes que controlar y conocer de ti, de tu obra, ¿no? Para hacer que la gente la pueda entender. Hay artistas que están súper implicados y que entonces les preocupaba un montón todo el hecho de que todas estas acciones en Ethereum, etc., creasen toda una contaminación, una huella de carbono superbestia. Y había algunos artistas que estaban muy preocupados, ¿no? Y al final, ellos no esperaban que, claro, que esto, al ser digital, fuera un problema. Bueno, con el tiempo surgieron plataformas que ya usaban otro protocolo, como Tezos, Near, Polkadot, que son más limpios, que no generan ese tipo de contaminación. Y entonces muchos de los artistas que estaban más concienciados se fueron a Tezos. Pero tú para crear una obra necesitas un gas, ¿no? Que es pagar una transacción. Y esa transacción la hacen miles de ordenadores conectados entre sí, que es el funcionamiento de blockchain, son muchos ordenadores conectados que hacen que la seguridad esté compartida y que la información esté compartida, entonces que sea más seguro. Han cambiado las tecnologías, antes tenían que estar muchísimos ordenadores a la vez conectados y validando esa transacción y ahora los nuevos protocolos, las nuevas plataformas han cambiado el sistema y entonces es mucho más limpio. No necesitan tantos ordenadores a la vez funcionando, entonces es más... ¿Puedo ganar la vida con esto o cómo lo ves? Supongo que algunos sí, o por lo menos puede ser una fuente extra de ingresos. No te digo que te puedas dedicar, yo creo, 100% a esto, pero que realmente sabemos que los diseñadores tenemos una parte artística muy importante. Sí, que somos diseñadores y nos gusta trabajar para clientes, pero que todos de una forma u otra tenemos nuestra pequeña parcela de creadores que intentamos entre proyecto y proyecto, entre cliente y cliente, nosotros tener tiempo para crear nuestras cosas. Entonces, yo creo que si eso lo podemos poner en estas plataformas y podemos tener un público y gente que le guste y lo compre y tú puedas ir ganando algo, es perfecto, yo creo. Algunos pueden vivir de ello, sí. No muchas, supongo, porque además es complicado, pero sí que los... Yo conozco muchísima gente que piensa eso, que tú, ahora un artista de cripto, lo que necesita es visibilidad, que la gente vea su obra y así llegar al público que de otra forma, como las plataformas y los marketplaces tienen tanto contenido y tanta obra de miles o millones de artistas de todo el mundo, sería complicado llegar. Entonces, la forma que tú tienes de hacerte, de ganar cierta visibilidad es compartir, hablar, hablar, etc. Pero piensa que esto ya lo hacía la gente antes de esto lo hacía en Instagram, que cada día los artistas cuelgan sus trabajos, sus obras. En Instagram no esperaban nada a cambio, simplemente mostrar, mostrar su obra y que la gente que los sigue vea en lo que están trabajando, pues ahora lo mismo sería en estas plataformas, simplemente que ahora están a la venta y tú puedes comprarlo y vender. Tú ahora estás haciendo las dos cosas, o sea, estás trabajando como diseñador, como ilustrador y luego como criptoartista. O sea, ¿qué porcentaje de tu trabajo es de criptoarte? Depende. Ahora intento trabajar poco como diseñador para poder dedicar a criptoarte. Además, también estoy trabajando con un equipo aquí en Barcelona para un evento, entonces también necesito mucho tiempo para eso. Pero bueno, estos meses intento trabajar un 50% del tiempo como criptoartista y el otro como proyectos de diseño. Al principio, no es que hubiera mucho desconocimiento, sino que los artistas no tenían toda la información y desde fuera podía parecer que era un mundo como muy tóxico. Y entonces yo creo que la gente, cuando empezaron a conocer cómo funcionaba, que habían diferentes tipos de mercado, que no solo existían las plataformas en Ethereum, sino que también existían Tezos, etcétera, etcétera, y que tampoco era todo solo vender y récords de ventas y millones y solo el dinero. Yo creo que los artistas vieron que había un sitio para ellos y que podían empezar a mover sus cosas sin sentirse mal con ello. Y es como, está muy bien, porque lo que te decía antes, de que tú como artista lo hagas todo y que seas el dueño de tus acciones, de decir, yo creo una obra, decido dónde la pico, decido dónde la pico, decido todo, pero también puede ser interesante que nosotros encontremos galeristas o gente que pueda ayudarnos a moverlo y llegar a otros tipos de mercados. Y para ellos lo mismo. Las galerías clásicas veían esto del criptoarte como algo que no les interesaba o que les daba miedo y lo que queremos es que entiendan cómo funciona para que en todo caso ellos puedan ver si realmente pueden acceder a este mercado si les interesa y entonces, en ese caso, cómo hacerlo. Porque al final yo creo que una de las cosas buenas que tiene el criptoarte es que es fácil coleccionar. No necesitas ir a ferias, no necesitas ir a desplazarte a otro sitio del mundo para ver galerías, lo puedes ver desde tu caja y puedes comprar por precios desde millones hasta 10 euros puedes coleccionar arte, sabes que es muy guay. Creo que se puede convertir en algo más universal de lo que era hasta ahora, que antes, hasta ahora, el coleccionismo era como algo muy selecto, se estaba reducido a un grupo de personas muy concreto y que ahora lo podemos hacer casi todos. Coleccionar, tener nuestra colección de arte, con lo que más nos gusta y tal, si nos gusta el arte generativo, si nos gusta la pintura, si nos gusta la ilustración y podemos encontrar este tipo de artistas de todo el mundo desde tu caja, ¿sabes? Ya. Es como la democratización del arte, ¿no? Yo espero que sea eso, ¿sabes? Que haga que la gente... Porque yo, por ejemplo, he vendido obras en Estados Unidos, Japón, en toda Europa. Antes de eso era impensable que yo hablaba en Japón. Que te compre una lámina de... Conocí la mi obra y dijera, hostia, me gusta mucho lo que haces y tal, te voy a comprar una obra. Ahora sí, es tan simple como eso. Ser coherentes con lo que quieren mostrar, con lo que quieren publicar. No hacer un vídeo, una foto, a ver qué vendo, ¿no? No, yo creo que tiene que haber como una idea de lo que tú quieres que la gente vea de ti, ¿sabes? Si tú, por ejemplo, haces... Eres fotógrafo, pero también haces 3D, pues quizá créate dos usuarios o dos cuentas. ¿Sabes qué decir? Que sea coherente la obra que haces y la que utilizas. Lo que he visto en muchos casos es que todos intentamos al principio ver dónde es más fácil vender, por ejemplo, o más rápido y entonces pruebas de publicar muchas cosas y eso no creo que sea lo mejor. Y tú que probaste varias plataformas, varios marketplaces, ¿el mejor es este, el known origin? O bueno, en tu opinión. Para mí es el que mejor me ha ido, pero en principio, si tú lo que quieres es una plataforma seria, así curada, que la gente solo publiquen a artistas de calidad y tal. La más conocida así es súper rara, ¿eh? Vale, que es una de las primeras, ¿no? Sí, es del 2021, hay del 2020, creo, o del 2019 incluso. Por ejemplo, Foundation también está bien, quizá porque es una de las plataformas que tienen, que la obra que es publicada y tal tiene más sentido, está más curada, ¿sabes? En plan, no publican cualquier cosa. Cualquier cosa. Es lo que te decía, hay algunas que son abiertas, variable, open sea, etcétera, etcétera. Entonces, cualquiera puede publicar lo que sea. Y otras, como known origin, súper rara, foundation y tal, que tú tienes que aplicar para que ellos vean que la obra que tú tienes un cierto nivel y que entonces las obras que tú quieres publicar aquí son interesantes. Sí, que no son memes ni cacas de estas. Exacto, ¿no? Normalmente te piden unos ejemplos que pensabas que qué voy a publicar con nosotros, etcétera. Es que antes también funcionaba un poco así, tú no podías publicar en la primera galería a la que llegabas. Decías, mira, pongo mi cuadro aquí. Claro. Y ya me pagabas, ¿no? No funcionaba así. Hablar con las personas de la galería y conocerlos de que tú tienes un interés. A no ser que fueras tu chap. Que metes ahí. Supongo. Sí, sí. Ostras. Pues está bien, ¿eh? Hemos aprendido bastante. En YouTube lo bueno es que ahora hay, por ejemplo, si alguien se quiere meter ahora, ahí sí que hay vídeos que te explican paso a paso cómo crear tu wallet, cómo hacer los primeros pasos y tal, pero está bien esta visión que hemos tenido desde un profesional del sector, como en tu caso, diseñador gráfico e ilustrador y que se pasa, no sé si al oscuro lado del internet, del arte digital, del criptoarte, pero sí, desde luego, ahí hay un futuro que estamos en pañales todavía. Es lo que te decía, yo creo que cuando se ordene un poco todo y podamos escoger más fácilmente la grana, ¿cómo se dice? el grano de la paja. Sí, separarse. La paja, los trash, creo que será más, también será mucho mejor. Bueno, ganaremos, ganaremos en calidad. Sí, tío, muchas gracias. Vamos a colgar en la página del Blanc, vamos a poner toda la info del evento que estáis, que estáis organizando y estaremos ahí seguro y pondremos también en nuestra página toda la info si alguien quiere chafardear un poco tu perfil y tal y de la hora que haces o preguntarte cualquier cosa si alguien tiene alguna duda, pues ahí estaréis.